La decisión de hacer nuevamente la convención aquí en Acapulco, como bien decía, 15 años ininterruptidamente, pues es porque nos sentimos muy bien recibidos, porque nos da mucho gusto venir a un estado, a un puerto, una ciudad muy dinámica, comentaba hace unos minutos, que asombra y da gusto venir al puerto y encontrar cada vez más edificios y más centros comerciales. Se ve que hay confianza de los inversionistas, de las personas, en adquirir su casa de playa acá. Por supuesto cuentan con el apoyo de la banca para seguir apoyando la actividad económica del estado, no solo del puerto, sino del pueblo del estado. Y pues estamos muy confiados de que como todos los años va a ser un éxito. Bueno, agradecerle siempre, muy puntualmente, el apoyo que siempre nos ofrecen en todos los sentidos su gobierno. Y pues reiteramos que aquí estaremos regresando mientras nos acompañó. Muchísimas gracias. Invitarlos a todos ustedes, yo creo que va a ser una buena convención. ¿Cuál es el tema que se va a abordar ahora en esta convención? Bueno, claramente la agenda nacional nos indica que deberíamos ver el proceso electoral y también algo de las nebuliciones del Tratado de Libre Comercio. Estamos justo afinando nuestro programa. Cuando lo tengamos un poco más terminado y confirmado, los speakers, los oradores que nos van a acompañar, los haremos públicos. Pero claramente van a ser esos dos temas principalmente. ¿Significa que van a invitar a los presidenciables, a los candidatos? En esas estamos, claro que sí. Vamos a ver cómo andan las agendas. Pero sí, por supuesto, es del gran interés de nosotros que nos acompañen. Y le expongan, no solo a nosotros, sino a todos los mexicanos, a través de los medios de comunicación, pues cuáles son sus visiones, las definiciones que tienen de la situación del país y sus propuestas. ¿A diferencia de otras convenciones bancarias, algo diferente que vaya a haber en esta convención? Pues me parece que eso es suficientemente diferente. ¿El gobierno de Estados Unidos y Canadá, por el tema del Tratado de Libre Comercio, que seguramente va a estar detenido también, están considerando invitarlos? No, yo creo que vamos a platicar más de cómo va el estado de la negociación que se lleva a cabo. Como acabas de decir, probablemente todavía no esté cerrado, pero uno está de más conocer, con un poco de más detalle, cómo va el... Son muchos temas los que están negociándose y creemos que es interesante que el sector bancario conozca del estado de las negociaciones. ¡Hasta el fin! ¡Hasta la próxima!